El joven Luis Herrera Vélez perdió la vida al ser impactado por un rayo cuando recogía agua lluvia en una canoa de zinc en la finca San Francisco, localizada a una hora del casco urbano del municipio de Valdivia. Yo lo recogí, lo subí a una cama y llamé a la gente acá del pueblo de Valdivia, en el cual ahí mismo en medio de ese aguacero y tempestad salieron a ayudarme. En medio de su cepelio, su padre recordó a su hijo de 14 años como su amigo y compañero de actividades agropecuarias. A partir de mi hijo era mi compañero porque nunca me dejaba para ninguna parte, él andaba conmigo para todas partes. Los habitantes de Valdivia están muy preocupados por las tormentas eléctricas de los últimos días. Muy preocupado y la comunidad toda porque se han presentado unas descargas eléctricas en estos momentos exageradas, que hace 20 años se veía en el municipio de Valdivia una tempestad tan brava como la que hay. El 15 de abril un vendaval en ese municipio del norte antioqueño dejó a por lo menos 430 viviendas afectadas y por lo menos 1.300 personas damnificadas. Es toda la información para Tele Antioquia Noticias con Elkin Alfonso Mestra Guerra, conectado desde Valdivia, norte del departamento de Antioquia.